Supongamos nuevamente el presente de Boca, Juan Carlos Fernández en la conferencia de prensa, el Vichy Borgui, ¿le bajó el tono a una posible renuncia más allá del resultado ante Vélez? Así es, Pablo, bueno, con contundencia y claridad de la que siempre tiene Borgui, claro, se tomaron en el contexto y en el momento en que fueron hechas las declaraciones, con otra, digamos, repercusión, si se quiere, o tomaron otra repercusión, mucho más teniendo en cuenta lo que es el mundo Boca, ¿no? Que no se puede dejar nada librado al azar, ni siquiera lo que se dice. Bueno, Borgui dijo que era un partido decisivo, determinante, fue precisamente la palabra, contra Vélez, el partido que se viene, pero que nunca en ese contexto quiso decir que podía llegar a renunciar en caso de ganar, empatar o perder. Escuchamos fragmentos importantes de lo que fue la conferencia de prensa aquí en Casa Amarilla. Vuelvo a repetir que el partido con Vélez es un partido bisagra. Si nos gana el puntero quedamos aún más lejos, ¿no? Porque somos rivales directos. Pero no hablé nunca de renuncio. Me preguntaba si está preocupado, muy preocupado, no me gusta perder. Algunas cuentas que sacamos nosotros las últimas 14 fechas con el argentino no perdimos. Así que no es que estamos contentos por haber perdido. Pero de ahí a renunciar es una cosa bastante más larga, ¿no? Yo lo que sí debo aclarar y agradecer, en este caso, que la dirigencia de Boca me ha parecido gente muy honesta. Y no me gusta causar problemas, ¿no? Y yo sé perfectamente que la poca cantidad de puntos que tiene es un problema para todo el mundo. Y eso lo tengo presente. Pero de ahí a renunciar hay un precio más largo. Bueno, si confirmamos, sea cual sea el resultado, no vas a dar un paso de costado. No, no acostumbro yo a confirmar cosas, ¿no? Yo le dije a los dirigentes perfectamente. Yo me veo muy tranquilo. Yo estoy tranquilo. Trabajar, trabajamos. Los resultados serán o no. Pero falta mucho. ¿Cuántos partidos van del campeonato? Tres partidos. Vamos a ver cómo nos va. Allí los fragmentos más importantes de Claudio Borghi, que de alguna manera dio tranquilidad, ¿no? Teniendo en cuenta lo que había sido esta semana agitada de Boca Juniors. Respecto al equipo para enfrentar el próximo domingo a Belés Arfil aquí en la Bombonera, vale recordar que vuelven a la titularidad de Cristian Celay y Clemente Rodríguez. Sí, es verdad. Sufrió Matías Caruso un golpe importante en su tobillo izquierdo, pero dijo Borghi que no hay ningún problema para, no es tan duda, obviamente, para el partido del próximo domingo. Así que va a ser de la partida. La otra posibilidad concreta es que Claudio, perdón, Lucas Viatri, recupere la titularidad teniendo en cuenta que viene de recuperarse de un desgarro. Todavía no estaba en la mejor forma física. Esta semana sí trabajó a la par de sus compañeros, con lo cual tiene una chance importante de ocupar un lugar entre los once. Dije Vélez y nos metemos en la actualidad del equipo de Ricardo Gareca. ¿Es especial el partido contra Boca para ustedes? Siempre son especiales ese tipo de partidos, porque jugás contra uno de los equipos más grandes de Argentina, porque te tengo que ir a jugar a una de las canchas más lindas para jugar también. Entonces creo que es un partido especial y nosotros lo tomamos de esa manera. ¿Cómo lo imaginas ese partido? Es un partido donde por ahí va a haber cierto nerviosismo de acuerdo al desarrollo del partido, porque bueno, ellos necesitan ganar. Nosotros estamos a la punta y necesitamos ganar también para seguir a la punta. Así que calculo que va a ser un partido muy intenso. Siempre salen en partidos abiertos con Boca, porque somos dos equipos que intentamos atacar ante cualquier circunstancia y esperemos que se haga un partido abierto. Me imagino que van a estar apoyados por su gente, porque es un partido que contra un equipo como Vélez, que hoy viene demostrando ser un rival importante en todos los torneos y un equipo que siempre pelea, es una oportunidad para ellos de reivindicarse de alguna manera y empezar a sumar de a tres. Y bueno, nosotros entendemos que el momento de Boca es complicado y sabemos que no podemos dejar pasar la chance y seguir sumando porque a medida de pasar la fecha no solo Vélez está bien, hay muchos equipos de los que están arriba que muestran que no se van a quedar tan fácil.